Esto está acabando Yo lo... ¿Qué es eso? ¡Hola, hola, hola, hola! Como siempre recibo Un beso fincado y un aura Sopretado toda mi comunidad youtuberística Hoy es domingo y hoy Hay nuevo video ¡Ahhh! Uno de los miembros de mi comunidad Youtuberística me propuso Que contar unas Historias paranormales Y ese comentario tuvo muchísimos Likes y es por eso que yo quería Echarles el cuento de historias paranormales Y se me ocurrió preguntarles Por mis historias de Instagram Esto ¿En el video quieren ver primero? ¿Historias paranormales? ¿Relatos paranormales? ¿O que responda preguntas Incómodas en YouTube? ¡A votar! ¡Aquí! ¡Voten aquí! Así que bueno, como a ustedes les encanta Un chisme Hoy les traigo Hoy estaré respondiendo Todas sus preguntas Incómodas ¿Qué harías si descubrieras Que tu esposo te es infiel? ¡Cónchale! ¿Esto cuándo es así? ¿Te empieza así de una vez? Primero eso significa Falta de respeto Según significa Que estéis satisfechos También significa Sí, que se acabó el amor Que se acabó la chispa Que se acabó la magia Bueno, si eso sucede Me divorcio ¡Au! Que existen muchas Terapias de pareja Que se pueden resolver Este tipo de problemas Pero yo con la madurez Que tengo ahora No me considero Yo no perdono Ese tipo de cosas Ya lo intenté una vez En una relación Y cuando volvimos No, no, no En verdad no lo perdoné No lo perdoné Sorry por esta pregunta Pero luego de dar a luz Las cosas allá abajo Siguen en su sitio Claro Las personas Que no han tenido hijos Sienten O creen Que eso por allá abajo Cambia muchísimo Y la verdad Puede ser que cambie Al principio Pero todo vuelve A su normalidad Y vuelve De una manera muy rápida Incluso hasta mejor Porque eso quedó Cerreito 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 ¿Cuál hombre diferente A tu esposo Te roba suspiros? ¡Wow! Bueno, los que me siguen En mi Instagram Desde hace mucho tiempo Saben que Mi amor platónico Mi crush Es Bradley Cooper ¡Ay! Papacito ¿Te lanzas gases Delante de tu esposo? Besitos ¿A qué huelen tus peos? ¿Te echas pedos Enfrente de tu esposo? Y el de ti ¿Cuál huele más fuerte? ¡Ja, ja, ja, ja! Te tiras pedos Delante de tu esposo Pero bueno ¿Cuál es esa obsesión Con esa preguntadera Con los peos? Pues Miren Les voy a dejar un video Que se llama Cosas que no me gustan Del matrimonio Y uno de los puntos De las cosas Que no me gustan Del matrimonio Es esa confianza Que uno agarra Para la tiradera De peos Así que si quieren saber ¿Cuál es la situación Pedorra O peística De mi matrimonio? Tienen que ver ese video El link Se los voy a dejar allá abajo ¿A los alemanes Les gusta bañarse? ¿Huelen bien? Bueno Los europeos Tienen fama De que supuestamente No se bañan De que supuestamente Huelen mal Pero yo creo Que están generalizando Ciertamente en el verano Cuando tú estás en el metro O en un bus O algo Hay mucha gente Con violín Violín en Venezuela Significa Mal olor en las axilas Por lo menos La familia de mi esposo Los amigos de mi esposo La gente que he conocido Todos se bañan Todos usan perfume Y a ninguno de ellos Le he sentido un violín ¿A qué edad Perdiste la virginidad? Antes me daba pena Decirlo Pero ahora No sé Yo soy un poquito nerd Yo la perdí A los 21 años Ya estaba hasta Graduada de la universidad Imagínense ustedes ¿Alguna vez Has tenido alguna adicción? Bueno Yo creo que todavía Lo soy Yo siento Que soy adicta Al azúcar ¿Cuál es el peor delito Que has cometido? No he pagado El bus O el metro Aquí en Alemania Ay, espero que esto No lo vea alguna autoridad Me va a llegar la multa A mi casa Alguna vez en la adolescencia Me fui De un parque temático Con unas amigas Y nos fuimos sin pagar Porque veíamos Que no nos atendían Que había mucha gente Que no sé qué Fui cómplice Fui cómplice de un robo ¿Qué es lo más asqueroso Que hiciste por amor? ¿Por amor? ¿Asqueroso? No, yo por amor No he hecho nada asqueroso He hecho alguna locura Por amor Pero asqueroso no La locura más grande Que hice Una vez estaba ahí De noviazita Con un muchacho Con el que no dure mucho Por cierto Pero me encantaba Y me fui Un día de los enamorados En taxi En taxi Desde Caracas Hasta Barquisimense Solo para verlo El día de los enamorados ¿Qué les parece? Wow ¿Has sido infiel? Oh, sí Tuve un novio Al que le Le puse los cuernitos Pero él me los puso A mí también Y él lo hizo primero ¿Te hicieron alguna propuesta Indecente en Ají Picante? Había un actor Famoso Maduro Un galán Del momento Que quería Intimar conmigo Y casi que me obligaba ¿Ok? Casi que me empujaba Casi que me arrinconaba En los pasillos Casi que Y yo bueno Pero este tipo ¿Qué le pasa? Yo creo que a él Le gustaban Las muchachitas Las jovencitas Y como él era muy famoso Y muy guapo Y muy no sé qué Este, creo que la gente Las muchachitas nuevas Que llegaban al canal Y jovencitas sobre todo Decían De pronto Bueno, esta es mi oportunidad De triunfar O de repente pensaban Que bueno Este tipo De verdad Yo le gusto a este tipo Y caían Yo nunca caí Porque en ese momento Yo tenía un noviecito Muy formal Primeramente Y segundamente Porque a mí el tipo Ni siquiera me gustaba Y menos Con ese acoso así Verciel ¿Alguna vez has discutido Con la mamá de Ralph? No No, no, no Nunca he discutido Con la mamá de Ralph Pero sí me da un poquito De pena Que ella sí me ha visto Discutiendo con Ralph Y lo siento Bueno, pero eso pasó En el embarazo Las hormonas alborotadas De resto yo me contengo Y soluciono Cuando estamos a solas ¿Le echas azúcar A las carahotas? Jamás Carahotas con azúcar Jamás 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 ¿Alguna vez has conducido Bajo los efectos del alcohol? Sí he manejado Bajo los efectos del alcohol En Venezuela Regresando de la playa Varias veces ¿Cuánto tiempo has estado Sin bañarte? O sea, normalmente Actualmente Lo máximo que he estado Son dos días Pero Me acuerdo que una vez Hice Acampé en Morocco Tenía yo como 10 o 11 años Y duramos una semana entera Sin bañarnos Sin bañarnos Con agua dulce Pues o sea Puro la playa La playa Y durmiendo Y sal Pero el cabello Él fue infiel a mí Yo le fui infiel a él Después nos montábamos Cachos como locos Fue una relación Súper tóxica Él fue tóxico Yo fui tóxica Fue una relación tóxica ¿Cuál es tu youtuber favorito? Hace algunos años Yo encontré en YouTube A Germán Garmendia Y me encantó Pasaba yo noches Viendo videos Y videos Y videos Y videos Y videos De ese señor Me encanta Por eso a veces Cuando algunos de ustedes Me dicen Ay me quedé pegada Viendo videos Yo Ay Ahora soy Como Germán Me gustan muchos youtubers Me gusta una amiguita mía Que se llama Maya Modo Maya Siempre la nombro Por aquí en estos videos Porque ella O sea Yo observé Todo su crecimiento Desde el día cero He visto su crecimiento De hecho Ella me inspiró A que yo abriera Mi canal de YouTube Y ella creció De una manera descomunal Y yo estoy todavía ahí ¿No? Pasito a pasito Suave suavecito Y me gusta mucho La divaza ¿Ustedes conocen a la divaza? Un muchacho que se llama Pedro Y ese muchacho Comenzó a hacer videos A los 14 años Y era un muchacho Que los hacía En su casa en Maracay Con poquísimos recursos Y bueno Ese muchacho Fue evolucionando Evolucionando Creciendo Superando obstáculos Familiares Monetarios Sociales Incluso superó Hasta una deportación Y bueno Ahora es una super estrella De YouTube Lloro a veces Con sus logros Ay tú ¿Será que lo puedo decir aquí? Divaza Si estás viendo este video Te amo Y eres inspiración Ay por cierto Y ahora saco una canción En fin Todo lo que él hace Me encanta Es irreverente Es simpático Es carismático Pero sobre todo Me gusta Ese espíritu de superación Y que cada día Logra más y más Más cosas Me encanta Te amo Divaza ¿Qué edad ¿Qué edad tienes? Tu edad ¿Por qué no la dices? ¿Cuántos años tienes amiguita? Yo era chiquita Cuando te veía Y tú también ¿Cuántos años tienes? Ay Dios mío Pero qué obsesión Con mi edad Si ustedes Si me vieran pura gente aquí Que me tiene cariño Que es mi público Yo la diría Yo diría mi edad Pero lo que pasa Es que los productores Y directores de casting Cuando saben la edad Que uno tiene Se predisponen Y ya no te dan Ciertos personajes No te los dan No te los dan No te creen Por ejemplo ¿En qué clase de amor? ¿En qué clase de amor? El elenco Yo esto lo he dicho antes Todos éramos 20 añeros Y yo interpretaba A una mujer ya 30 El productor general De esa serie Escritor de esa serie Él en su mente Yo era una tipa Súper De muchísima edad Porque bueno Yo la veía en ají picante O sea en ají picante Yo era una chamita Pero nos maquillaban Íbamos de fiesta Todos La gente pensaba Que ya éramos unos viejos Oigan Y hablando de esa etapa De ají picante Hay muchísimas anécdotas Muchísimo que contar ¿Les gustaría Que hiciera un video Sobre eso? Déjamelo ahí En los comentarios ¿Qué tan ardiente Es tu catirito? ¿Los alemanes son sexuales O también son secos para esos? ¿Cómo es la sexualidad Con el catirito? Es cierto que los alemanes Son buena cama ¿Tu marido es ardiente En el sexo? ¿Él parece tímido? En la intimidad Se le quita Mira, alguna vez Alguien me dijo Los detallitos sexuales De su pareja Triner CRP A mi canal Tía a mi amor Tía a mi amor Tía a mi amor